Buenas tardes. Estamos reunidos el día de hoy, 20 de enero de 2021, para llevar a cabo la sesión ordinaria de pleno, la cual convoqué el pasado 18 del propio mes y año. Ahora bien, de conformidad con lo estipulado en el artículo 27 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, me permito designar a la Secretaria Técnica, la licenciada Ilene M. Marfil, para que realice el pase de lista que corresponde. Adelante, licenciada Neme. Gracias, buenas tardes. Lista de asistencia. Doctor en Derecho, Aldrin Martín Briseño Conrado, comisionado presidente. Presente. Doctor en Derecho, Carlos Fernando Pabón Durán, comisionado. Presente. Maestra María Gilda Segovia Chap, comisionada. Presente. Licenciada en Derecho, Ilene M. Marfil, secretaria técnica. Presente. Está completo el quórum reglamentario, comisionado presidente. Muchas gracias, secretaria técnica, licenciada Neme. Y en razón de estar completo el quórum reglamentario, declaro legalmente constituida la sesión ordinaria de pleno, siendo las 12 horas con 10 minutos del día 20 de enero de 2021. Cedo una vez más la voz a la secretaria técnica para que dé lectura al orden del día de la presente sesión. Procedo a realizar la lectura del orden del día establecido en la convocatoria de fecha 18 de enero de 2021, para efectos de la aprobación en su caso por el pleno. Primero, lista de asistencia. Segundo, declaración de estar legalmente constituido el pleno para la celebración de la sesión. Tercero, lectura y aprobación del orden del día. Cuarto, aprobación del acta anterior. Quinto, asuntos en cartera. Único. Designación del comisionado presidente del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en términos del párrafo octavo del artículo 75 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, para el periodo comprendido del 21 de enero de 2021 al 20 de enero de 2023. Sexto, asuntos generales. Séptimo, clausura de la sesión y elaboración del acta correspondiente. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, licenciada Nemi, por lo antes expuesto. Pongo a consideración del pleno para la aprobación, en su caso, el orden del día presentado por la secretaria técnica, comisionado Carlos Fernando Pavón Durán. A favor. Comisionada María Gilda Segovia Chávez. A favor. Y con mi voto a favor, es aprobado por unanimidad de votos del pleno. En lo que corresponde al punto cuarto del orden del día, me permito tomar sentido del voto del pleno. Respecto del acta marcada con el número 2 del 2021 de la sesión ordinaria de fecha 13 de enero de 2021 en los términos circulados a los correos electrónicos institucionales. Comisionado Carlos Fernando Pavón Durán. A favor. Comisionada María Gilda Segovia Chávez. A favor. Y con mi voto a favor, es aprobado también por unanimidad de votos del pleno el acta 2 de 2021 en los términos circulados a los correos electrónicos institucionales. Pasando a los asuntos en cartera y como único asunto y en relación al desahogo de este asunto, que es la designación del comisionado presidente del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en términos del párrafo octavo del artículo 75 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, para el periodo comprendido del 21 de enero de 2021 al 20 de enero de 2023, me permito dirigirme a ustedes para llevar a cabo la elección del nuevo comisionado presidente del Instituto. En virtud de lo anterior, instruyo a la coordinación de apoyo plenario para que haga entrega de las boletas a cada uno de los integrantes del pleno y de así proceder con la designación del comisionado presidente para el periodo comprendido del 21 de enero de 2021 al 20 de enero de 2023. Y una vez entregadas las respectivas boletas, solicito al pleno manifieste su voto con una X en la celda respectiva. Ahora bien, solicito a solicitud del comisionado Carlos Pavón, se abre un espacio para efecto de algún comentario con respecto a la votación. Adelante, comisionado Pavón. Muchas gracias por el permiso de todos los integrantes del pleno, a los funcionarios públicos que nos acompañan en la sesión y están presentes también. Primero y antes que nada, quisiera yo utilizar este ejercicio de la voz que amablemente se me concede previo a la emisión del voto, para razonar en dos sentidos. El primero es reconocer, compañero comisionado, doctor en Derecho, Aldo Martín, presidente señor Corrado, y a reconocer el trabajo que usted ha realizado al frente de la institución durante esos dos años que sirvió de coordinador, de eje director del instituto y de nosotros como comisionados. Me parece que hay que destacar mucho la labor que usted ha hecho al frente de la institución. Los números avalan esa gran tarea. Tengo aquí unos números que me permití cotejar el día de hoy con personal de la institución y la verdad es que los números por sí mismos hablan de ese éxito al frente de la institución. Por poner un ejemplo, simplemente por mencionar el programa anual de verificación, es muy notable que las verificaciones virtuales realizadas en 2019 fueron 56, 2020 fueron 93, por poner un ejemplo. Sí hubo un avance extraordinario en esta materia, desde luego todas esas acciones desarrolladas por el personal de la institución, pero bajo su dirección, que es lo que quisiera yo reconocer. Sucede lo mismo en las denuncias recibidas, hay un aumento muy notable de las mismas. Por ejemplo, en capacitaciones también tenemos aumento de los números en recursos interpuestos en materia de acceso a la información pública. En 2019 hubieron 2 mil, en 2020 1.944 y el instituto lo resolvió adecuadamente, pese a no tener un aumento de personal en esas áreas ni de recursos, el trabajo se siguió haciendo y se siguió haciendo de manera profesional como debe de serse con la dirección de usted. También tenemos aquí, por ejemplo, en capacitación, ya decía yo, se capacitaron en 2019 a 3 mil 963 servidores públicos, en 2020 a 3 mil 512, se llevaron 98 sesiones en 2019, 77 solicitudes de información, 23 mil 546, 15 mil 521 y bajo su gestión, comisionado presidente, se realizaron también acciones muy relevantes, como son particularmente firmas de convenios de colaboración, recientemente se firmó bajo su idea, bajo su impulso, un convenio de colaboración con organismos autónomos que va a saltar con la Comisión de Derechos Humanos, con el Instituto Electoral del Estado, con el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, también se firmaron en este 2019-2020 convenios con diversos colegios y organismos con el objeto de fomentar en los jóvenes estudiantes por la cultura de la transparencia y la protección de datos personales, se firmó convenio con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, también con otros institutos hermanos de la República Mexicana para establecer, por ejemplo, programas informáticos con el objetivo de poder generar documentos públicos mismos que vamos a dar a conocer y vamos a trabajar respecto de ellos. Notable los puentes que usted ha impulsado entre nuestro organismo y el Poder Judicial con el objetivo de ir planteando las semillas de la justicia abierta, de la publicación de las sentencias. En fin, la verdad es que sería muy largo, muy largo, muy largo de mencionar todos y cada uno de los números y de las acciones. Quiero reconocerle, comisionado presidente, Aldrin Martín Briseño Conrado, su gestión al frente a nuestro organismo. Fue para mí un honor poder colaborar con usted en todas estas acciones, ratificarle mi deseo de que continuemos trabajando como equipo juntos en pro del organismo y en pro de la sociedad. Ese es mi primer comentario, hacernos reconocimiento, estimado Aldrin, estimado amigo, hacernos reconocimiento por la labor tan destacada que ha ido dirigiendo los destinos de la institución. Ese es el primer comentario. El segundo comentario es un razonamiento distinto, es una reflexión que quisiera yo dirigirme a ustedes, compañeros comisionados, previo a la emisión de nuestro voto para elegir al presidente o a la presidenta de nuestro organismo. Quisiera reflexionar con ustedes lo siguiente y es respecto a la paridad de género, esta que se entiende como una participación equilibrada de hombres y mujeres en las posiciones de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida, ya sea en la política económico-social, cuyo fin es constituir una condición destacada para la igualdad entre ambos sexos, en donde se garanticen los intereses de las mujeres en la elaboración de las políticas públicas y se contribuya a eliminar la percepción de que la política es cosa de hombres únicamente. La paridad de género es un principio constitucional que se refiere a la participación equilibrada, justa y legal que asegura que al igual que los hombres, las mujeres en toda su diversidad tengan una participación y representación igualitaria en la vida democrática de nuestro país y de sus instituciones. Hoy en día las mujeres constituyen la mitad de la población y a ellas les tendrían que corresponder, en mi opinión, la mitad de los cargos de decisión, ya sea que las mujeres están tan calificadas como los hombres para ello. Sin embargo, malamente, sus aptitudes y capacidades han sido históricamente menospreciadas en un sistema político económico y social dominado por los hombres. Es por ello que los invito a que juntos hoy rompamos lo llamado como techo de cristal, que no es más que una barrera invisible que impide que las mujeres ocupen posiciones de responsabilidad, tanto en el ámbito político económico como social. En la actualidad hay que reconocerse, las mujeres han obtenido importantes logros que les han permitido demostrar con hechos que tienen la preparación y las capacidades necesarias para participar en todos los ámbitos y tomar la voz en las soluciones de los grandes desafíos que México y Yucatán enfrentan. Es por ello que personalmente siempre ha sido mi compromiso impulsar y desarrollar las medidas que sean necesarias a favor de la equidad de género. Por lo tanto, como integrante del Pleno de este órgano garante, considero que instituciones como la nuestra tendrían que reflejar el respeto y la promoción de la paridad de género, por lo que, compañera y compañero comisionados del Pleno, les propongo que realicemos un cambio en favor de la equidad. Aquí, legal y tradicionalmente, se elige como presidente o presidenta del Pleno al integrante más antiguo en su designación. Hoy quisiera proponerles una acción afirmativa, un cambio en el procedimiento de candidatura para la elección de nuestro presidente, uno que propicie que las mujeres puedan participar en la toma de decisiones sin ningún tipo de discriminación ni violencia con igualdad de oportunidades, donde la mujer alterne al hombre y viceversa en el honroso cargo de ser comisionado presidente de nuestro Pleno e institución. Es motivo por el cual les externo que retiraré mi candidatura, mi posibilidad para ocupar el puesto de comisionado presidente de nuestro organismo, proponiéndoles, apoyemos y nos unamos para trabajar como equipo, nosotros y todos los servidores públicos de la institución. Por lo que me permito, con todo respeto, que consideren a la comisionada María Gilda Segovia Chap como la persona que ocupa el cargo de presidenta de nuestro organismo, cosa que les pido reflexión en el momento de la emisión de su voto. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, comisionado. La verdad, interesantes los comentarios. Muchas gracias por lo que a mí respecta y por supuesto suscribir en todo lo que significa esto que para nosotros no debe de ser tan solo un elemento toral, sino también modelo del trabajo que tenemos que desempeñar en los órganos garantes, no tan solo en el Estado de Yucatán, sino en todos los órganos garantes del país. En esa lógica, en esa tesitura, ¿algún comentario más? ¿O continuamos? Perdón, adelante, comisionado. No, comisionado presidente, únicamente en el mismo sentido que se ha expresado el comisionado Carlos. Reconocer el trabajo incansable de estos dos años que ha venido realizando en en todos los aspectos donde se tiene, en todos los espacios donde se tendría que promover la… el acceso a la información pública. Usted estuvo allí atendiendo a los grupos en situación de vulnerabilidad, manteniendo incidencia de nuestro instituto en el Sistema Nacional de Transparencia. Y muchas, muchas felicidades por el trabajo realizado al frente de esta institución del INAIP-Yucatán. Muchas gracias, comisionada, por sus palabras. Y bueno, ahora bien, toca el turno de continuar con el procedimiento. Y solicito a los comisionados, por favor, depositen su voto a la urna. Comisionado Carlos Fernando Pavón Durán, emita su voto. Si es usted tan gentil, por favor. Gracias. Comisionada María Gilda Segovia Chávez, por favor, emita su voto. Y bueno, pues procedo a depositar lo mismo, mi voto. Y solamente también, si una de las acciones que tenemos que romper ese techo de cristal, incluso debe ser el secreto de los votos. Eso lo hemos platicado en público y en privado. Y francamente, creo que es un elemento que tenemos que incidir en favor, precisamente, de la sociedad. Que cada uno de nosotros haga responsable de cara con la gente, precisamente en atención a estos votos. Y por supuesto, mi voto es para María Gilda. Muchas gracias. Bien. Ahora sí, solicito a la coordinadora de apoyo plenario, entregue la urna que contiene los votos a la secretaria técnica para quien ejerce sus funciones en el desarrollo de la presente sesión, dé lectura a los votos y así a la coordinadora de apoyo plenario, asiente dicha lectura en votos en el acta que resulte de la presente sesión. Adelante, licenciada Yleneme. El primer voto es para la maestra María Gilda Segovia Chávez. El segundo voto es para la maestra María Gilda Segovia Chávez. Y el tercer voto también es para la maestra María Gilda Segovia Chávez. De la lectura de los votos se desprende que tres votos a favor de la maestra María Gilda Segovia Chávez. Lo anterior, para efectos que la coordinadora de apoyo plenario, lo asiente en el acta correspondiente en cumplimiento a lo instruido por el comisionado presidente. Es cuanto, comisionado presidente. Al contrario, muchas gracias Yleneme. Y se designa entonces, en consecuencia, por unanimidad de votos del pleno, a la comisionada María Gilda, como comisionada presidenta del Instituto Estatal de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales para el periodo comprendido del 21 de enero de 2021 al 20 de enero de 2023, a la maestra María Gilda Segovia Chávez. Felicidades. Solicito, pues, a la licenciada Cindy Góngora Cervera, coordinadora de apoyo plenario, para que haga entrega del acuerdo, mediante el cual, bueno, que nos haga, instruyo a que haga entrega al acuerdo en donde se designa a la nueva comisionada presidenta de este órgano garante, para su firma e instruyo a la coordinadora para que, en coordinación con la secretaria técnica, realice las gestiones correspondientes para su debida publicación en el diario oficial del gobierno del estado de Yucatán. Gracias. Bien, pasamos a asuntos generales, ¿algún asunto que quieran tratar? Bueno, pues tomo el uso de la voz, solamente, primeramente para agradecer, porque creo siempre saludable que las instancias se renueven, y más aún las instancias democráticas, y mejor aún cuando se renuevan, sobre lo que son bases sólidas de trabajo y determinación. A lo largo de estos dos años, hemos afrontado los más grandes retos que este órgano constitucional autónomo ha tenido en su vida institucional, y con ello hemos salido avante, aportando indicadores de gestión que por mucho dejan constancia, tal como lo ha señalado el comisionado Carlos Pavón, de la labor que en equipo se ha realizado en estos dos años. El trabajo se hizo con entusiasmo y también con un compromiso, con la institución ciertamente, pero más con la ciudadanía, donde abrimos las puertas y consolidamos puentes de diálogo y de participación. La lucha de los derechos que garantizamos está lejos de terminar, y se ciernen amenazas en contra de una consolidación de la cultura de la transparencia en la sociedad. Por eso, no nos queda otra que redoblar el esfuerzo, y muy particularmente la dedicación en el conocimiento, la práctica, la utilización de los derechos en términos de la participación ciudadana, incidir en la participación ciudadana. Por mi parte, voy a seguir con la misma pasión con la que entré en el día uno a mi encargo como comisionado. Esta pasión que me caracteriza hasta el último día de mi encargo en el año 2024. Desde la Coordinación Nacional de Archivos del Sistema Nacional de Transparencia, vamos a trabajar de forma eficaz para fortalecer el cumplimiento de la Ley General de Archivos y la correlativa para el Estado de Yucatán. No queda otra cosa, el trabajo continúa. Vamos en busca de nuevos retos para seguir aportando, sobre todo, a la sociedad yucateca. Muchas gracias, estimados compañeros, y muchas gracias a todo el equipo del INAIB por este esfuerzo coordinado de dos años de incesante trabajo. Y, pues no habiendo más asuntos que tratar, clausuro formalmente la sesión ordinaria de pleno del día de hoy, 20 de enero de 2021, siendo las 12 con 30 minutos e instruyo a la Coordinación de Apoyo Plenario para proceder a la elaboración del acta correspondiente. Muchas gracias y muchas felicidades, comisionada presidente. Gracias.